Hasta que vuelvas Sigo esperando Hasta que vuelvas A ser para mí La noche entera Paso velando La noche entera La velo por ti Como estarán otras manos Tocando tu pelo Como estarán otros labios Gozando de ti Hasta que vuelvas Sigo esperando Hasta que vuelvas Yo espero por ti Hasta que vuelvas Sigo esperando Hasta que vuelvas A ser para mí La noche entera Paso velando La noche entera La velo por ti Como estarán Como estarán otras manos Hasta que vuelvas Yo espero por ti Hasta que vuelvas